Empieza y termina en nuestro sistema digestivo, en lo que comemos. Es muy importante comer alimentos fermentados para ayudar a nuestro organismo a hacer correctamente la digestión y tener la microbiota adecuada en nuestro cuerpo. Está con nosotros la doctora Danelia, ella es nutricionista y nos viene a explicar cuáles son esos probióticos que podemos encontrar en los alimentos diarios. Hola Maricris y saludos a los televidentes. Empecemos por favor por los probióticos que tenemos de este lado. Aquí están los probióticos y queremos saber qué son y cuáles nos trajo. Perfecto Maricris, mira los probióticos son microorganismos vivos, ok. Entonces, pero son microorganismos vivos buenos que necesitamos para nuestra salud digestiva. Entonces por aquí, mira, te tengo un ejemplo de cómo podemos ver cómo son generalmente los probióticos, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros consumimos alimentos fermentados, van a pasar por un proceso de fermentación donde se van a producir esa diversidad de microorganismos para poder repoblar, nutrir y fortalecer nuestra microbiota intestinal. La mayoría de los costarricenses, Daniela, parecemos muchísimo de enfermedades digestivas, ya sea que nos cueste ir al baño, que vayamos más de la cuenta. ¿Cuál es el primer paso y cuáles son esos primeros ingredientes que debemos empezar a consumir con mayor frecuencia? Exacto Maricris. Bueno, lastimosamente sí, muchas personas padecen a diario condiciones digestivas como gastritis, colitis, estreñimientos o diarreas muy, muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a consumir, vamos a empezar a consumir alimentos fermentados como cuáles. Por ejemplo, tenemos pepinillos, también puede ser yogurt natural. Eso sí, muy importante, verificar que no estén tan azucarados. Siempre buscar opciones de yogurt natural. Veamos precisamente porque por acá tenemos los pepinillos, son esos que están acá. ¿Cómo los conseguimos para que no vengan azucarados? Ok, en este caso siempre busquemos opciones de pepinillos que solo contengan agua, sal y el vegetal. Hay algunos que también venden en conservas de vinagre, que también puede funcionar, pero siempre verificar que sea vinagre crudo. Muy bien, usted nos habla también del yogurt. ¿Cómo conseguimos el yogurt que sea de buena calidad y que no nos caiga pesado? Como le decía anteriormente, muchas personas padecen de diarreas crónicas. Claro. ¿Se puede consumir yogurt? Sí, en realidad sí se puede consumir yogurt. ¿Qué es lo más importante? Observemos la etiqueta de estos productos. Entonces, busquemos que sea leche entera, usualmente es pasteurizada, que contenga cultivos lácticos y que sea sin azucarar. Ahora, también existe la adopción de marañón, los derivados del marañón. ¿Cuál es esa? Sí, en este caso, Maricris, traje una opción porque hay también muchas personas que no consumen lácteos o tienden a ser intolerantes a la lactosa. Entonces, podemos adquirir o hacer nuestros tipos de marañones vegetales o cremas de marañón y agregarle probióticos, fermentarlo y agregarle probióticos. ¿Cómo se le agregan los probióticos? Sí, en este caso, nosotros lo fermentamos. Aquí tengo un ejemplo de este tipo de probióticos. Utilizamos cierto tipo de cepas de microorganismos que se llaman lactobacillus acidófilos y bifidobacterium BB12. ¿Estas cepas nos van a ayudar? Sé que suena raro. Pero mejor explíquemelo con unas palabras, tal vez un poco más sencillos. ¿Dónde lo consigo y cómo lo pido? Esto lo podemos elaborar en la casa realmente, Maricris. Entonces, podemos, nada más necesitamos marañón, ponerlo en remojo y agregarle un poco de vinagre de coco y el probiótico que podemos adquirir. El probiótico. Exactamente. ¿En dónde consigo el probiótico? Bueno, eso se puede conseguir en farmacias o con proveedores o en tiendas de macrobióticas también pueden adquirir el probiótico. Ahí puedo pedir los probióticos y los pido así, como en boronitas. Sí, bueno, algunos vienen en cápsulas, otros también vienen así, como te los estoy enseñando. También, Maricris, tenemos opciones para personas que tal vez no les gusta este tipo de semillas. Podemos absorber probióticos a partir de vegetales. Entonces, podemos fermentar y que es más sencillo, a veces no tenemos como mucho tiempo tal vez para elaborar este tipo de preparaciones como el marañón, pero podemos hacerlo con repollo, por ejemplo, con rábano, zanahoria también, como alimentos y vegetales que podemos adquirir en la Feria del Agricultor. ¿Cómo se hace la kombucha, doctora? Bueno, la kombucha es una fermentación a base de agua, té, azúcar y un cultivo que se llama escobi, que es una comunidad simbiótica de levadoras y bacterias. Entonces, esta fermentación del té nos va a brindar una gran cantidad de microorganismos y aquí también tenemos el kefir, que también se realiza con una fermentación de agua con azúcar y se le agrega un cultivo que es el cultivo del kefir. Este es el kefir, el que tenemos por acá. Exactamente, sí, pero la kombucha funciona muy similar. En el caso de personas que tengan mucha sensibilidad o que vengan saliendo de una candidiasis o que cuenten con candidiasis, lo recomendable es no consumir kombucha y sí consumir kefir. ¿Por qué? ¿Es más amable? El tema es que la kombucha, Maricris, tiene una gran cantidad de levaduras, produce levaduras la fermentación, entonces la candidiasis, al ser una levadura, va a alimentarse y va a seguir reproduciéndose y puede generar una peor condición de salud para el paciente. ¿Qué tenemos por acá? Esta es una bebida también a base de marallón, pero está también fermentada con probióticos, entonces les traigo una opción como si fuera, no sé si es conocido o tomado la leche agria. Sí, claro, claro que he tomado leche agria. Bueno, es muy similar, pero es a base, es sin lactos, para personas también que no pueden consumir lactosa. ¿Cómo se llama esto? Esta es una bebida fermentada a base de marañón. A base de marañón. Exactamente. Es como decir leche agria sin lácteos. Exactamente, o un yogur líquido también puede ser. ¿Y eso se consigue en el mercado o hay que prepararlo? Eso lo podemos preparar en la casa. En realidad, estas son opciones como que yo les brindo que, para que vean que a veces muchas personas no les gusta o el yogur, o los pepinillos, entonces les traigo un abanico de posibilidades de alimentos fermentados que pueden consumir a diario. Bueno, estos son los probióticos. Aquí vamos a poder obtener esas bacterias que necesitamos para nuestro organismo. Exactamente. Pero esas bacterias tienen que comer también. Exactamente. Al igual que nosotros los microorganismos, la microbiota, que no solo son bacterias, son virus, parásitos, levaduras. Tenemos alrededor de 1500 especies diferentes en nuestro intestino y todas esas especies o microorganismos necesitan alimentarse. ¿Y de qué los vamos a alimentar? De fibra prebiótica. ¿Ok? Entonces, aquí les traigo diversas opciones de alimentos que son altísimos en fibra prebiótica, que es una fibra que nosotros no podemos digerir y que llegan así como si fuera un festín al intestino para que las bacterias se alimenten. Exactamente. Bueno, ¿qué encontramos acá? Tenemos espárragos, podemos consumir espárragos. También tenemos las manzanas, que son alimentos que podemos adquirir con mucha facilidad. También, Maricris, condimentemos nuestros alimentos con ajo, cebolla. Eso nos va a permitir que día a día y en todos los tiempos de comida podamos absorber fibra prebiótica. También pueden ser arándanos y la papa. El tema con la papa es que lo ideal y la forma de cocción para poder aprovechar ese almidón resistente o esa fibra que tiene la papa, tenemos que cocinarlo, dejarlas enfriar y después volver a recalentar. Excelente, Daniela. Muchísimas gracias, Daniela, por todas estas opciones que nos da para que estemos más saludables y por su tiempo. Gracias. Con gusto y saludos a todos.